de la asociación de municipalidades de Bolivia, Rocío Molina, y de hecho esto está relacionado a las declaraciones del senador Óscar Ortiz, por los manejos que el pasado miércoles nos equivocamos, hacía referencia sobre el programa Bolivia cambia, evo cumple. Rocío Molina, desde los estudios de Aviala Televisión en Cochabamba, estamos unos minutos en esta entrevista, ¿cómo está? Muy buenas noches, un gusto que nos acompañe y bienvenida siempre a Aviala. Es el gusto, es mío, Gabriela, un abrazo para ti y para todo el equipo de Aviala y gracias por la invitación. Hoy de hecho se refería al senador Ortiz a propósito de estas denuncias, ¿ha sido muy crítica ante ello, ante las mismas pruebas y cómo se está manejando de manera discrecional, decía? No, Gabriela, yo definitivamente estoy muy preocupada como presidenta de la Asociación de Municipalidades de Bolivia, preocupada por estas declaraciones que a mi criterio son absolutamente politiqueras, ya no políticas, sino politiqueras, buscando por parte de un candidato a la presidencia, el tener alguna palestra para buscarle el pelo a la sopa en uno de los proyectos más efectivos en la lucha contra la pobreza como es el programa Evo Cumple. Creo que es una irresponsabilidad por parte del senador Ortiz el realizar este tipo de acusaciones sin mostrar pruebas, porque entendemos que el senador, al igual que mi calidad de concejal, el es senador, tenemos la posibilidad de fiscalizar. Entiendo que el senador, Gabriela, ha pedido el informe y ha analizado, investigado más de 600 obras de Evo Cumple, sin embargo, no ha presentado ninguna prueba de ninguna irregularidad. Lo único que hace es criticar, pero no es capaz de siquiera sustentar estas críticas. Y lo que más duele, sobre todo, es que se hable de uno de los programas, como le digo, de financiamiento público más exitosos, que han llevado, además, no solamente la esperanza, sino que han cambiado la vida de muchos bolivianos. Y hablo de municipios que, en muchos casos, en el área rural, no tienen ni siquiera para pagar las planillas del personal, menos tienen para inversión. Pero Evo Cumple llega justamente a esas regiones, a todos los rincones del país con obras de infraestructura, cambiando la vida con centros médicos, hospitales, con mercados que son tan importantes a veces para cambiar la vida de la comunidad. Y ni qué decir de unidades educativas. Los más de 800 proyectos que se han realizado, 8 mil, perdón, 8 mil proyectos que se han realizado en los últimos años, el 50% son unidades educativas, tecnológicos, de primer nivel, con aulas ventiladas, con aulas dignas para nuestros niños, para la educación de nuestros niños. Entonces, considero una ofensa a los municipios que tenemos prácticamente el 20% del financiamiento o cofinanciamiento por parte del gobierno, porque el gobierno cuando ve que el municipio no puede poner recursos de contraparte, pone el 100% en obras que definitivamente cambian la vida de la gente. Entonces, molesta y dispone que un senador, un candidato, utilice uno de los proyectos más exitosos con fines de politiquería. Yo le pido que deje de politizar y yo le pido que me acompañe para que vea usted cómo en el área rural, en las áreas periféricas de las ciudades, ha cambiado la vida las obras de infraestructura de Evo Cumple. Y le pido que a la hora de hablar de discrecionalidad, a la hora de hablar de Cajachica, sobre todo, Gabriela, mire lo que ha pasado en Cochabamba. Aquí sí hemos sido la Cajachica de los demócratas. Han desfalcado el municipio a través de la manipulación de licitaciones y se lo está demostrando en la justicia. Y le pido esa responsabilidad al senador Óscar Ortiz. Le hago una consulta más, si me permite, sabemos que estamos con el tiempo. Esteban, Rocío, estamos hablando de obras, de proyectos que han llegado a todos los municipios, el proyecto Bolivia Cambia, en este caso, los recursos que se generan. Y tendrían que generar utilidades, si estamos hablando de municipios muy alejados, que a veces no pueden contar con ni con la contraparte, porque eso es lo que decía, lo que buscan es ver el tema del crecimiento, que no generan utilizadas este tipo de inversiones. ¿Cuál es la respuesta ante ello? Cuando nos estamos hablando de unidades educativas, de mejorar las condiciones y de este tipo de obras que se desarrollan. ¿De qué utilidades podemos hablar en el lenguaje del senador Ortiz? ¿Utilidades mercantilistas como la que quisieron tener en el municipio de Cochabamba con las licitaciones beneficiando a terceros? No, estas utilidades, Gabriela, estas son las verdaderas utilidades que rinde el proceso de cambio. Y estas utilidades se las ve en mejorar la calidad de vida de la gente. No se necesita mayor retorno que el poder luchar contra la pobreza, el poder generar, obviamente, mejores condiciones de vida en las áreas rurales, en las áreas periféricas, en tener mejores escuelas para los niños. ¿No cree usted que la inversión en desarrollo humano es la mayor utilidad que puede tener un país, un gobierno en nuestro, en este contexto y en el contexto que estamos viviendo? Creo yo que las apreciaciones, como le digo, del senador Ortiz son absolutamente descabelladas, politiqueras, buscando palestra donde no existe cuando los municipios del país apoyamos el proyecto porque estamos convencidos de que existe una coparticipación por parte de los vecinos. El proyecto Bolivia Cambia no se realiza simplemente por imposición del presidente. Son los propios alcaldes. Y pregúntele, senador Ortiz, a los alcaldes demócratas, a los alcaldes del MNR, a los alcaldes de unidad nacional que existen en algunas alcaldías del país, si no se han beneficiado del programa Evo Cumple Bolivia Cambia. Entonces, creo que es una irresponsabilidad. Creo que estamos cayendo en mentiras y obviamente estamos desvirtuando uno de los proyectos que ha logrado luchar contra la pobreza y, como le reitero, el cambiar la vida de los bolivianos. Quiero agradecerle antes una consulta. Esto es un pronunciamiento como Asociación de Municipalidades de Bolivia. Es un pronunciamiento que hace y que el senador Ortiz haga pruebas, es una invitación, así lo estoy entendiendo. Así es, lo que queremos los municipios de todo el país es poder continuar beneficiándonos de este programa. Y no quisiéramos especular ante semejantes críticas que el senador no tenga una propuesta, porque lo que queremos son propuestas para los municipios. Esta es una fuente de financiamiento importante que muchos de los municipios damos contraparte, en otros casos no se da contraparte, como te explicaba, pero que generan desarrollo. En Cochabamba solamente dos unidades educativas que fueron prometidas por el alcalde electo, José María Leyes, que puso la piedra fundamental, pero ni siquiera las presupuestó. Hablo de la unidad educativa San Antonio, hablo de la unidad educativa de Uxpa Uxpa, René Barrientos. Entonces, el presidente lo que ha hecho no es dejarlos hacia los vecinos, es decir, bueno, si el alcalde no pudo hacerlo, lo va a hacer el programa Bolivia Cambia. Y es así, esa es la actitud con la que llega el presidente a petición de los alcaldes, a petición de los vecinos, de las comunidades en las áreas rurales y en las ciudades intermedias. Entonces, consideramos como municipios que es un acto de irresponsabilidad el plantear o el cuestionar este proyecto sin tener pruebas, hablar de falta de transparencia cuando no existen pruebas y, sobre todo, hablar de una caja chica, que en realidad la caja chica la tenía José María Leyes aquí para financiar el proyecto demócrata. Muchísimas gracias por acompañarnos, Lucío. Encantada, Gabriela, buenas noches. Muy buenas noches. Ha estado Rocío Molina desde Cochabamba, la presidenta de la Asociación de Municipalidades de Bolivia, a propósito de estas denuncias del senador Ortiz sobre los recursos y cómo se está manejando el proyecto Bolivia Cambia Evo Complex. Gracias por ver el video. ¡Gracias!